He sabido que te vas a casar He sabido que me vas a dejar Y que tienes otro amor en tu vida Y que quieres de nuevo empezar Todo el tiempo que pasé junto a ti Será imposible borrarlo Porque tú me enseñaste a querer Porque tú me enseñaste a olvidar Los momentos tristes que en mi vida pasé ¿Cómo voy a sacarte de mí? ¿Cómo voy a olvidar tu traición? Si tú sabes que yo sin tus besos Me moriría de dolor Y no entiendo en qué fue que fallé Para que tú me dejaras así He sabido que te vas a casar Y que no te importa ya nada de mí Todo el tiempo que pasé junto a ti Será imposible borrarlo Porque tú me enseñaste a querer Porque tú me enseñaste a olvidar Los momentos tristes que en mi vida pasé ¿Cómo voy a sacarte de mí? ¿Cómo voy a olvidar tu traición? Si tú sabes que yo sin tus besos Me moriría de dolor Y no entiendo en qué fue que fallé Para que tú me dejaras así He sabido que te vas a casar Y que no te importa ya nada de mí Y que no te importa ya nada de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!